¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va la Copa Uruguay? Allí en el Atilio Paiva-Olivera, frontera de Rivera frente a Nacional. Son 16 sábados de final. Se busca un cupo entre los 16 mejores. Y en este momento y con este marco, al campo del Atilio Paiva-Olivera, ingresan los jugadores titulares de uno y de otro con la euforia y con la batería de petardos que se siente a través del micrófono ambiente. La verdad que le han metido, mirá, le han metido color, calor, ruido, un poquito de todo. Ahí está, efervescente salida a la cancha de Nacional y de Frontera. Que como ya hemos visto también ha convocado un lindo núcleo de simpatizantes. Para la muchachada también, de adentro de la cancha, ¿no? Para los jugadores de Frontera es una instancia especial. Totalmente. Es que es, la realidad es que es muchísimo más especial para los futbolistas de Frontera. Esta chance de jugar contra un grande. Y les vamos a contar cómo juega Frontera. David Freitas, la presencia de Nahuel Segovia, Martín González, Cristian Meneses, Germán Gutiérrez, Ezequiel Cortés, Brian Smith, Marcos Heredia, Álvaro Fernández, Wilson Gómez y Luis Caicedo. Dirige Juan Ramón Carrasco. Y aquí está Nacional. Ignacio Suárez, Elojito Rodríguez, Emiliano Velázquez, Mateo Anthony, Gabriel Baez, Lucas Zanabre, Alexis Castro, Rodrigo Chaga, Guillermo López, Gastón González y Federico Santander. Los elegidos por Lazarte. Va a tocar la pelota Caicedo. En este momento el pitazo de Mota. Y ya está recibiendo la Jeep, Brian Smith. Tocando atrás para Cristian Meneses. El pelotazo de Meneses al costado. Buscaba con Nahuel Segovia. Va corriendo Gastón González. Por adentro ya queda Castro. Busca el desborde González. Fondo de la cancha, Corner. Tiro de esquina. Ya temprano, a los 17 segundos, tiro de esquina para Nacional. Ahora la cancha y el agua terminó marcándolo a Guillermo López. Después presiona y recupera y toca a Chagas. Adentro esperaba Castro. El cambio es bueno para que llegue Baez. Tocó para González. Y de Gastón. Cruzado de afuera. La primera de Nacional a los 12 minutos. Gastón González. Santander. El cambio con el ojito y con López. Se le apuntó el ojito para López. Que choque fuerte. Corre López y adentro llega Castro. Acelera López al fondo. Centro, desvío. Castro en la línea. El rebote después llegaba para devolver Heredia. Llegará la orden de Mota. Toma carrera a Brian Smith. Mota hablándole allí a Heredia. Un par de pasos nomás. Sí. Va a colocar va a ser esto. O va el zurdo. Fernández. Gol. Y frontera. Fernández la colgó. La colgó el capitán Álvaro Fernández. La metió en el ángulo. Qué momento. 21-40. Pasa a ganar frontera. Frontera-Rivera 1. Nacional 0. De los destacados del partido Fernández. Más allá de lo que está pasando en este minuto con este golazo. La pudrió en un ángulo Fernández con un remate sensacional. Pero ya venía siendo de lo más interesante. Para la sonrisa de Carrasco. Y para verlo una y otra vez. Cómo le pega de zurda. Busca el lado contrario de la barrera. Controla Paez. Centro para Castro. ¡Freyta! Voló en la banda el córner. El arquero. Y en el centro de Castro para Velázquez. El arquero González. ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! Lo empató González. Enseguida tuvo la revancha Gastón. Acá la pedía Velázquez. Ahí se la tiró Castro. El cabezazo primero el arquero. Y pescando andaba González 1 a 1. Sigue López. López. ¡Freyta! ¡Santander! Acá el ojito. ¡El ojito! Rebota balcón. Tiro de esquina para Nacional. Por adentro está Chagas. González para Chagas. Llega el ojito. ¡El ojito! Y en el centro a Santander. Arriba. ¿Sabés que si pasaba entraba Castro solo? Totalmente. ¡Saque de arco! Acá viene el centro. ¡Iba Castro! Apenas afuera. Otro cabezazo en el área. Cruzado contra el palo derecho. Se salvó frontera. Al primer palo busca Castro. Viene el centro para él. ¡Gol! ¡Castro! ¡Gol! Y Nacional de Castro de cabeza. Repite el plato nacional. El centro del ojito. Y Alexis Castro pone el segundo para el tricolor. Casi, casi 13. Nacional 2. Frontera 1. Por ahora se está evitando un pequeño terremoto. ¡Sanabria! ¡El rebote Petit! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional Petit! La primera que toca Gonzalo. 16 y medio. Segundo tiempo. Y lo empieza a liquidar Nacional. Gonzalo Petit. Nacional 3. Frontera 1. El rebote allí lo va tomando otra vez Nacional. Y va Mereles. Toca Velázquez. ¡Recoba! ¡Palo! ¡El rebote va! Sacó González. Mirá vos Petit. Mirá vos Petit. Levantó largo para Castro. Mereles con Castro. Adentro ya se ubica Erazo. Va para Erazo. Pecho de Erazo. ¡Rebote Mereles! ¡Gol! ¡Nacional! Empezó Mereles con un toque de lujo acá en la mitad de la cancha. Y la terminó capturando el rebote. 22-40. Nacional 4. Frontera 1. Castro. 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 Contra el palo derecho. Voló el arquero. El saque de arco para Frontera Rivera. 4-1 Nacional. Allí Castro lanzándolo a Mereles. Estabilitado. Levanta el brazo Erazo. El centro para Erazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! El quinto de Nacional. El primero del colombiano. El primero del colombiano Erazo. Y una participación destacada de Mereles. Se sacó la mufa. Llegando de a poquito a las 10 de la noche, señoras y señores, final del partido por la Copa Uruguay. 2024 ha ganado nacional. Ayer en el atilio Paiva Olivera de Rivera. 5-1. ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! Gracias.